Música Uno de los problemas que yo tengo con el mundo actual es que cambia más rápido de lo que yo logro aprender Entonces me parece que por internet yo puedo seguir el ritmo de los cambios con mayor facilidad Llevo años manejando correo electrónico manejando Facebook manejando otras cosas Lo que yo no sé es cómo manejar los trámites del Estado que es lo que necesito es lo que necesito para evitarme transportes para evitarme la fatiga de las filas para evitarme muchas cosas de eso Así como no me voy a poner a caminar grandes distancias porque ya existe el carro Así tampoco debo ponerme a hacer 5 horas de fila para hacer algo que pueda hacer en internet en unos minutos Yo espero ser un ciudadano digital antes de que pierda la razón totalmente con los problemas del mundo actual Los invito a que emprendan su futuro digital sin miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!